Que onda chavos, este, estoy cumpliendo mi segunda semana de entrenamiento, este, de domingo a domingo, honestamente en el primer chequeo no me fue nada bien, este, me gritaron, este, no, es bien caniguillo, este, este, siempre en lugar de hacer seis comidas, hice cinco, por la razón de que, pues no tenía reto y estaba de huevo y nada, levantándome un poquito más tarde y completaba cinco comidas, este, y me pedorearon, me dijeron que, que, pues que por qué, si me mandaron un plan específico de seis comidas, y aparte, le pregunté, ok, entonces, no hay cambios, ¿verdad?, o sea, nada más para asegurarme, me dice, ¿qué cambios quieres hacer si ni siquiera hiciste las cosas bien?, o sea, me mandó a la chat, bien cañón, pero esta semana me la llevé al pie la letra y sí subí tres libras, o sea, me acostaba en ciento cincuenta y ocho, la semana pasada, y me levantaba en ciento cincuenta y seis, y ahorita me levanto, me acuesto en ciento sesenta y tres, ciento sesenta y cuatro, y me levanto en ciento sesenta y uno, así que, pues a darle, Angie, ven, ven, Angélica, esta es mi caballita, eh, esta es mi caballita, pero me la estoy transicionando de bikini a figura, Next year, primeramente, este lo modifico un poquito porque todavía como que, o sea, lo que hago es, aquí, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, Echa, ocho, ocho, nueve, diez, Honestamente, ah, siento que se me viene el tiempo encima, eh, el hecho de haber estado con dos coaches, juega con tu mente, este, pero yo, es algo que yo siempre les digo a mis challengers, tienen que aprender a respetar al coach con el que están, y hacer las cosas al cien por ciento, si no, nunca te vas a dar cuenta que funciona y que no, olvídate lo que crees que sabes, estás pagando para que te guíen, estás pagando para tener una estructura y un plan, síguelo, entonces, aunque mi mente me dice una cosa, digo, hey, Gabriela, síguelo, al pie, así que, siento que se me viene el tiempo encima, que no voy a estar lista, pero, no se sabe, no se sabe, hay que confiar en el proceso. ¡Gracias! Mañana me toca mi chequeo número dos, estoy a trece semanas del show, trece, chequeo número dos, este, justo y me levante, no cardio, justo y me levante de toda modorra, me pongo el traje de baño y lo van a poder ver, lo vamos a grabar, este, y usualmente es muy bueno para contestarme, obviamente no me va a contestar a las cuatro de la mañana que lo estamos haciendo, pero sí como para las siete más o menos me contesta. Honestamente, nunca me ha tocado una chequeo que me diga, wow, o sea, qué cambios, o sea, como Shane me aplaudía bastante, aunque ni siquiera hubiera habido el más mínimo cambio de que, you're doing good, o sea, te echaba porras, y este vato, keep working, o sea, no, no, nunca te da como que un, pero está bien, porque honestamente así soy yo, o sea, yo no te voy a decir algo que no, entonces me gusta, o sea, me gusta la mala vida, así que, vamos a ver qué me dice mañana. Qué expectativas tengo yo de este chequeo que me toca mañana, que mínimo, mínimo, me baje de tres grasas a dos grasas, que me baje de tazas llenas a tres cuartos, o a media taza, como cinco veces carbohidratos, que es bastante al día, mucho, que me lo baje a cuatro veces, y del cardio de 45 minutos, que me lo suba a una hora. Algo, o sea, quiero como que se acerque un poquito más el menos comida, más chinga. Ya acabo de mandarle las fotos del chequeo a mi coach, estoy ansiosa por saber, como les dije hace ratito, que me va a cambiar en la dieta, así que, vamos a esperarle. A ver las fotos. Aquí está una, dos, aquí, y la tercera, aquí. Vamos a ver. Ay, no manches, no puede ser. Wow, totally not expecting this. Ay, no, 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 no